¿Cómo están gente? Soy Mundo y aquí estamos en el nuevo canal, esta vez de Hiperdiscos del Increíble Mundo de Gumball Vamos a jugar a este juego que me gustó muchísimo, ustedes saben que me gustan mucho los juegos de deportes Eh, no, no es un juego, que lo estoy probando un poco chicos, vamos a jugar con Gumball obviamente como el protagonista Y es el personaje que me gusta, estamos viendo ahora la historia Y vamos a jugar ahora, nos toca contra Darwin, ya chicos Bueno, ahí están viendo en pantalla como se juega, es bastante raro el control, pero si se puede dominar va a ser bastante sencillo Ok, me toca a mi, vamos a tirarle así Eso, no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Vamos a ver si puedo con esto Perfecto, dale, 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 bien Le tengo que sacar a Darwin Perfecto, voy 2-1 A mi favor Uy, no, tiene su poder No, me desconcentré por estar viendo si me va a tirar el poder o no Igual estoy a punto de sacarlo Lo tiré muy despacio, que estúpido que soy Toma, chao Eso, bien 3-2 Toma, no Me equivoqué No, 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 no Toma, bien Se me ha vuelto el rastreo No, 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 no Perfecto No, me equivoqué de lado, tonto Perfecto Perfecto No Idiota Lo voy a ganar esta vez No quiero empatarla No No Bien, gané yo Bien Vamos chicos A la siguiente Ya Esto se va a hacer completo Lo voy a partir en dos Eso sí Si es lo posible Si no lo hago todo en uno Vamos contra Anaís Perfecto Empezamos bien Eso Dale, dale, dale Muy bien Uy No 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 alcancé a agarrarla Vamos a tirar la pasera abajo Uy Casi, 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 casi Ahora Muy bien Perfecto Lo siento Muy bien Muy bien A ver si Anaís hace algo No Eso No Ay, agarré la Goomba Ay, que lo embarré No Toma Perfecto Se lo devolví Siento mucho Pero tengo que hacer el poder Y me lo esquivó De una forma Maravillosa Toma Lo siento mucho Anaís Tenía que hacer esto Eso Y ahora ¡Perfecto! Uy No 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 Vamos a tirar las manos Ahora sí Perfecto 8 a 3 He ganado No hay tiempo a estar Muy bien Vamos a seguir Entonces chicos Con esto Me toca con Banana Con la banana Con la banana No ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No Que soy estúpido ¿Qué pasó aquí? No Eso Bien No Que la embarré No Mucha No 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 Arriba 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 No 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 Pero ah, ni siquiera la vi no, no te puedo creer mal, que mal partido oye, lo vamos a repetir porque fue bastante pésimo no me gustó para nada, porque no sé jugué mal, simplemente no jugué como siempre juego yo ¿a dónde vais? no, pero que la embarré que la embarré, que la embarré bien, perfecto, bien no, pero ay, me confunde esa cuestión bien, perfecto perfecto eso, bien uy, no a ver no sé qué pasó ahí, pero fue bastante bueno lo que hice ahí uy, no sé cómo lo esquivo no, no, no eso, bien voy ganando yo, pero no por mucho eso, perfecto eso, bien eso, bien vamos sí, perfecto ok chicos, seguimos vamos a la estrella no Tina consigue suficientes puntos y destraba un nuevo movimiento ok pero cómo lo voy a hacer a él ya, pero Tina no tiene nada que ver, ¿cierto? o sea aquí Tina no ok no no entiendo mucho pero bueno vamos a ver si lo puedo tirar a esto ok me dan 40 segundos pero no sé de qué hoy no me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué a ver ahí sí no sé si lo estoy haciendo bien o no, pero bueno eso, bien no sé cuántos puentes que sacas chicos, pero bueno no entendí mucho lo que había que hacer, pero bueno vamos a seguir en todo caso ya esta vez con ella chicos, ya vamos a... no, pero ni siquiera estaba empezando pero ¿qué pasó aquí? ¿qué explotó? algo está despertando ahora aprovecha, aprovecha el momento no 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 qué fome ay me equivoqué toma, toma ahora da eso Gumball no ok aquí como que hay una bomba no 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 pero dale oh no está imposible ahora está imposible está imposible está imposible esto a ver si puedo no me la esquiva toda hombre estamos no imposible que pueda ganar imposible que pueda ganar chicos a ver toma bien no 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 saco nada con ganar ahora no te puedo creer bueno estamos aquí con las fantasmas chicos vamos a ver que en este momento no me acuerdo como se llaman las fantasmas chicos no sé por qué no importa cuidado que aquí hay unas bombas que aparecen por el suelo y que no es bonito para nada perfecto toma eso vamos a ver si puedo hacer ahora con el poder no no prefirí no hacer el punto mejor eso bien perfecto muy bien creo que no necesito usar el poder ahora chicos para nada solamente que voy ganando acá rato no toma bueno me esquivo pero no está 10 a 1 nunca he llegado a tan a tanto puntaje me explotó esa cuestión no te puedo creer eso toma perfecto el frizzle y toma muy bien no 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 pero bueno he ganado por lo menos esta vez y esto y eso estoy feliz 3 segundos 1 gané chicos vamos a dejar esta primera parte hasta aquí espero que les haya gustado denle un me gusta si te gustó si no te gustó no hagas nada suscríbete si me hagan el descanso de este tipo de vídeos y nada más que sí ni agramar muchas gracias buenas noches